¡Sáudos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet! Como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a domingo 5 de septiembre de 2021. Vamos a ver qué tal reaccionan hoy las portadas, señoras y señores. Como siempre os invito a que pulséis el botón de me gusta y participéis en los comentarios dando vuestra opinión. Vamos a la carga con el diario Miss Independentista de Cataluña, el diario Olasportiu. Aquí tenemos la portada, señoras y señores, y vemos a Lionel Messi de espaldas y Ansu Fati de cara. Y el titular es un 10, ¿vale? Que es el nuevo dorsal de Ansu Fati y el antiguo de Lionel Messi. Dice, Ansu Fati hereda el dorsal del mejor jugador de la historia y es la imagen de la reconstrucción del Barça. Situar el icónico 10 en la espalda de un joven de 18 años, hecho en la masía, simboliza la nueva política del club. Bueno, ahí queda, señoras y señores. La verdad que era de esperar que le dieran el número 10 a Ansu Fati. Era lo lógico, viendo la plantilla que hay y las opciones que había de jugadores para darle el 10. Yo creo que el chaval se lo merece, ¿vale? Así que, bueno, pues hay que ver simplemente cómo regresa después de la lesión. O ya sabéis que es un jugador que ha estado un año parado, cuatro operaciones y hay que ver a qué ritmo vuelve, ¿vale? Es un chaval joven y, bueno, pues tiene mucho tiempo por delante, ¿no? Pero, bueno, puede haberle afectado, puede que no. Lo veremos con el tiempo. Desde luego llevar el 10 es una gran responsabilidad, ¿eh? De eso no hay ninguna duda. Arriba, como si fuera ayer, dice el titular, hablan de fútbol femenino. Goleada Balograna contra el Granadilla para comenzar la liga con la misma autoridad que el equipo exhibió en la anterior, ¿eh? 5-0 al Granadilla, debut del Barcelona femenino en la liga. Vamos directamente al diario Sport, señoras y señores. Y hoy es día de documentos secretos, ¿eh? Ahora vais a ver el por qué. Aquí tenemos el diario Sport y cuidado, ¿eh? Vemos aquí exclusiva, IVA, IVA, Sport. Descubrimos el contrato de Griezmann. Ojo, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Acordaos cuando salió publicado, me parece que fue en el mundo, el contrato de Lionel Messi. Todo el barullo que formó la culerada, ¿eh? Por haber publicado su contrato. Y bueno, pues hoy iban a publicar esto, el de Griezmann. Griezmann imagino que lo harán para blanquear su salida. Que no hace falta, la verdad, porque yo creo que el culé medio tampoco está descontento porque Griezmann se haya pirado. Lo que les jode, una vez más lo vuelvo a decir, es que pues el sustituto que hayan traído no traiga mucha garantía, ¿no? Yo creo que es eso. Más que por la salida de Griezmann, por el sustituto que viene, ¿no? Pero bueno, dice, descubrimos el contrato de Griezmann. Sport desvela todos los detalles del acuerdo del francés con el Barça que le reportó un sueldo fijo de 17 y 18 millones. Netos, ¿eh? Lo digo yo porque no lo dicen aquí. De cumplir con los bonus colectivos e individuales hubiera podido cobrar 177,5 millones de euros en 5 años. Vamos, lo ponen todo junto para que parezca más pastizal de lo que ya todavía es, porque ya es un pastizal, la verdad. Que cobre este señor 17, 18 millones de euros netos para el rendimiento que ha dado, pues es una salvajada, ¿no? Es una absoluta salvajada. Pero bueno, que no hacía falta, ¿eh? Publicar el contrato de Griezmann para blanquear su salida porque la verdad, la gente no está descontenta con su salida, repito, reitero, sino con que el sustituto sea de Young, ¿vale? Si el sustituto hubiera sido alguien de más entidad, pues estarían todos felices y contentos. Pero vamos, que nadie está triste por la marcha de Griezmann, pienso yo, ¿eh? Me da la sensación. Arriba Luis Enrique, no pierde la fe, ¿eh? Titulares cortos para intentar aquí poner a Luis Enrique como una gran figura, ¿eh? Pero bueno, ¿qué quieres que te diga, eh? Tampoco aportar nada más. Abajo, doblete goleador de un espectacular Memphis, Países Bajos 4, Montenegro 0 en la clasificación para Qatar 2022. Memphis que sigue en buena racha, ha empezado bien la temporada. También hablan de Balonmano, Supercopa, Barça 30 de Mar 27, primer título para el Barça de Ortega. Bueno, pues felicitamos al Barça de Balonmano. Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitiv, wala, 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 wala. Es alucinante, ¿no? Hoy es el día de los documentos secretos. Imagino que se van a enterar uno de los dos diarios, que uno sacaba algo secreto y dice, pues venga, yo también, no me puedo quedar atrás, ¿eh? No me puedo quedar atrás. Aquí hablan de el burofax de Messi, cuidado, ¿eh? Algo de muy novedoso, ¿vale? Muy novedoso, ¿eh? Porque esto es del 2020, pero bueno, lo sacan hoy, un año después. Interesante, la verdad. Dice, exclusiva mundo vomitivo, ¿eh? Cuidado. Mundo vomitivo muestra el documento con el que Leo pidió marcharse del Barça en agosto de 2020. Esgrimió una cláusula que venció dos meses y medio antes, pero que él creía válida por el impacto del COVID. Y vemos aquí la carta, que la veo un poco rosa, pero voy a intentar leerla. Dice, estimado, estimado pone, ¿no? Bueno, no veo la primera palabra, ¿eh? Señor Bartumeo, ¿vale? Por medio del... Es que no se ve una mierda, ¿eh? ¿Por qué pone aquí? Y de conformidad con lo previsto en la cláusula 3.1 del contrato el 25 de noviembre de 2017, les manifiesto mi voluntad de extinguir mi contrato de trabajo de futbolista profesional con fecha de... No sé qué, 30 de agosto de 2020. Entiendo que el marco... Es que no se ve una mierda, no sé qué. Temporal del derecho de... Bueno, paso de leerlo, es que no se ve una puta mierda. Bueno, ¿qué más da? Es el burofax de Messi, ¿vale? Que no sé cómo se han hecho con él. Imagino que lo tendrían guardado para sacarlo en un momento determinado. Y así contrarrestan, pues, el tema del contrato de Griezmann que sale en el Sport, ¿no? La verdad es que un año después ya no interesa una puta mierda, porque ya Messi ya se ha pirado. En su momento no le sirvió absolutamente nada. Si hubiera querido, seguramente hubiera ganado el juicio, pero no quiso denunciar al Barcelona, ¿vale? Así que ahí queda, ¿no? Ahí queda el documento, señores, ¿eh? Muy actual la noticia. No me apetece mucho hacer directo a este partido, la verdad, pero si me convencéis, puede que lo haga, ¿eh? Pero me tenéis que convencer. Ya visteis que el otro día no hice porque digo, qué pereza, ¿eh? Pero bueno. En fin. Sobre el Brasil-Argentina a las 9 de la noche. Cuidado, ¿eh? Esto parece más interesante. Messi a igualar un récord de Pelé. Países Bajos 4, Montenegro 0. Memphis lidera la goleada con un doblete. Sobre la vuelta, polémico abandono de Superman López. Y sobre balonmano, el Barça de Ortega se lleva la Supercopa. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madrista. Tenemos el diario Asquerosidad. Y aquí vemos a Luis Enrique de espaldas, sentadito encima de un balón. Y dice titular sin red. España está obligada a ganar a Georgia para no complicarse aún más el pase directo al Mundial. Sarabia apunta como relevo de Gerard Moreno en el once titular. Sarabia, que todo el mundo se pregunta, ¿por qué cojones se ha sido convocado? Cuando no jugaba una puta mierda con el PSG, que ahora, bueno, pues la han tenido que vender porque es que no jugaba nada, ¿no? Convocatorias raras de Luis Enrique, ¿no? Termina diciendo, Luis Enrique, estoy con la moral a tope. También no sé si dijo en rueda de prensa que si Erick García lleva un comienzo de temporada espectacular. En fin, en su mundo era espectacular, ¿vale? En su mundo era espectacular. Arriba, estrella en Nueva York. Dice aquí el titular. Tsitsipas elogia a Alcaraz. Nunca vi a nadie golpear tan fuerte como a él. El murciano busca ante Gozovic, o Gozovic, como se llame, el pase a cuartos. Le deseamos todo lo mejor. Abajo, sobre el Real Madrid. Ahora hay un mejor ambiente para mí. Bale concede una entrevista en Gales en el que niega su retirada en 2022. Cuidado, ¿eh? Se había rumoreado esto por parte de la prensa. Incluso habían rumoreado que se iba a retirar después de la Eurocopa, cosa que tampoco fue. Y bueno, parece la prensa empeñada en que se retire, ¿no? Y se dedique al golf. En fin. Bueno, desde luego, lo que queda claro que para ver, la situación ha cambiado muchísimo en el Real Madrid, ¿no? Ha cambiado en base a que tiene un entrenador que confía en él. Cosa que Ciudad no confiaba nada en él. Y ahora, pues imagino que estará más contento, ¿no? Sobre Fórmula 1, gran premio de Países Bajos. Zambord enloquece con Verstappen. El héroe local logra la pole por delante de Hamilton. Sainz sale sexto y Alonso noveno. No está nada mal. También hablan de la vuelta espantada de Superman. El colombiano abandona al verse fuera del podio. Una cosa de locos, ¿no? Y Roglic sumará su tercer título. Sobre la liga, Radamel Falcao es un nuevo jugador del Rayo Vallecano. Pero, coño, este diario, ¿de qué día es? Porque es del domingo, pero esto hace días que se sabe, ¿no? Bueno, no sé. Me quedo loco, la verdad. Vamos directamente al marca. Madre mía. Y aquí, bueno, pues hablan de fútbol femenino, ¿eh? Muy interesante. Dice, arranca a lo grande, ¿eh? Aquí vemos la publicidad que le hacen primera Iberdrola, ¿eh? Con toda publicidad de Iberdrola al canto. La primera Iberdrola aumenta su nivel competitivo con unas plantillas muy mejoradas. Y un claro favorito al título, el Barcelona, ¿eh? Y vemos aquí los resultados de ayer. Barcelona 5, Granadilla 0. La vida sigue igual. El Barcelona sigue con la inercia goleadora de la pasada campaña. Y Atlético 5, Rayo 0. Mejoría rojo y blanca. El Atlético mostró una gran cara en el derbi madrileño del estreno. ¿Por qué quieres que te diga, eh? Demostrar que aumenta el nivel competitivo con dos goleadas sobradas tampoco lo demuestra mucho, ¿no? Lo suyo sería que fueran partidos ahí igualados, ¿eh? Dices, ha estado competitivo, ¿no? No han barrido. Pero, coño, ¿qué quieres que te diga, eh? Arriba hablan del Levante y Real Madrid que juega hoy a las 11. Duelos Champions. Levante y Madrid miden fuerzas en Buñol. También hablan de Mbappé, señoras y señores. Dice, libre pero no gratis. Podría pagar la prima de fichaje más alta de la historia por el francés. Cuidado, ¿eh? Bueno, está claro que a día de hoy ya no solo futbolistas que llegan libres cobran prima de fichaje. Antiguamente solo eran los que llegaban libres prima de fichaje al canto, ¿vale? Yo me acuerdo de la mítica de McManaman que cobraba una pasta increíble en el Real Madrid porque había llegado libre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora a día de hoy ya hay primas por cualquier fichaje. O sea, gastes o no gastes dinero en el fichaje. Aunque haya traspaso hay prima de fichaje, ¿vale? O sea, que ya se ha vuelto algo estándar en el mundo de fútbol que tú compras a un futbolista, le das prima de fichaje al representante, al padre, a la madre, al primo, al primo el cojo, al jugador. Todo el mundo se lleva la pasta de la operación, ¿vale? Todo el mundo, menos yo. Menos yo que no veo un duro, ¿vale? Entonces, bueno, pues Mbappé evidentemente va a llegar libre. O sea, no le vamos a pagar traspaso al PSG en caso de que venga, ¿vale? En caso de que venga porque está por ver, pero el jugador evidentemente y el padre y el representante y su madre y su tía y su abuela y no sé qué, pues van a recibir su parte, ¿no? Es una evidencia. O sea, gratis, gratis no sale, ¿vale? Pero el PSG no recibe, que es la cuestión, ¿vale? Que el PSG no reciba una puta mierda. Que le den por culo al PSG, ¿eh? Que le den por culo. También hablan de exclusiva del mundo. El fichaje de Neymar por el PSG costó 489.000... No, espérate, que lo lea bien porque este es un número tan extenso que ya me pierdo, ¿vale? 489.228.117 euros, ¿vale? O sea que el mundo también sacó el contrato de Neymar. Lo que costó Neymar oficialmente, el contrato. Aquí hoy es día de sacar contratos a la luz, ¿no? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda la verdad, ¿eh? Ahora entiendo todo, ¿no? Porque primero hay que decir que yo lo que vi por internet es que primero salió el de Neymar, ¿no? Y han querido contrarrestar. Arriba vemos a Luis Enrique. Toca ganar y esperar. La selección quiere que Georgia pague los platos rotos de Solna. Las opciones pasan por el Grecia-Suecia del miércoles. Bueno, esperemos que España hoy dé la cara porque... Es que si no ya... Madre mía, ¿no? Madre mía, ¿no? Es que no quiero pensar ya que hoy no ganemos, ¿no? No quiero pensarlo. El rayo hace oficial la llegada de Falcao y el flaco Pastore ficha por el Elche. Joder, parece que la liga se está convirtiendo en la típica liga argentina que llegan ahí los jugadores ya acabadísimos, ¿eh? Porque no hay dinero para más, ¿eh? Esta es la sensación que me trae a mí, la verdad. Pero bueno, ¿eh? Pues estará bien verlo, ¿no? Estará bien verlo. Pero bueno, parece esto lo dicho, la liga argentina. Roglic se coronará hoy en Santiago. Hablando de la vuelta, Superman López se baja de la bici al perder el podio, ¿eh? Una niñatada total, ¿no? Sobre Paralímpicos, España llega hasta las 35 medallas. Vamos directamente al super llorón de Valencia. Y aquí, como no, pues salen jugadores del Valencia, del Villarreal, ETC, ¿eh? Dice que sean muchos más. Albiol celebra en La Roja junto al resto de jugadores de la Comunitat su 36 cumpleaños, ¿eh? Fíjate, cumplen los que yo, ¿eh? Muchísimas felicidades a Raúl Albiol, ¿eh? Muchísimas felicidades. Hoy juega España-Georgia, ya sabéis, en el nuevo vivero, ¿eh? El día que España juegue en Barcelona, ¿eh? No sé si ya habré muerto ya, ¿eh? Porque de verdad a Barcelona nunca traen a la selección, ¿vale? Nunca la traen, ¿eh? Pero bueno, hay que ser inclusive, dicen, ¿no? Pero luego la selección es de unos pocos y nada más. Arriba, alarma en el ciudad por la lesión de rodilla del extremo. Hablan de Jorge de Frutos, ¿eh? Cuidado con las lesiones que ya empiezan aquí, ¿eh? A sobrevolar sobre el Villarreal. Vale, a la vez debe poner punto y final a una racha de 10 partidos seguidos sin ganar. Sobre el Elche, Javier Pastores, el último fichaje estrella del cuadro de Martínez Valero, ¿eh? ¿Dónde estaría Pastore antes de entrar, antes de fichar por el Elche, ¿vale? Nadie se acordaba ya de Pastore, la verdad. Futbolista que tenía mucha calidad, tenía talento, pero que se quedó yo creo que en tierra de nadie porque, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Vamos directamente a lo que viene siendo el Estadio Humo de Sevilla, ¿eh? Y aquí vemos a Fernando, ¿eh? Portada, jugador de Sevilla, ganador, dice el titular. Le hacen una entrevista exclusiva, iba, iba. Tengo 34 años y pienso en ganar alguna cosa con el Sevilla Fútbol Club otra vez. Hemos incorporado a jugadores con mucha calidad, nos van a ayudar mucho. Estoy muy contento aquí, pero es mi último año de contrato. Veremos qué pasa, ¿eh? Cuidado, está enseñando aquí la banderita de por favor renovarme, ¿no? Por favor. Abajo hablan de Ceballos, ¿qué y cuándo debe pasar para cruzar su camino con el Betis? Joder. Si por el Madrid fuera ya se lo hubiera cedido seguro, ¿no? Lo que pasa es que el Betis no ofrecerá dinero ninguno, ¿no? Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos aquí prensa inglesa, el Express Sport, donde hablan del Inglaterra-Andorra. Dice el titular, aléjate, stay away. Southgate no quiere que su equipo incite al odio. No sé a qué se refiere, pero vemos aquí una imagen de los futbolistas, ¿eh? Y vemos a Grealish como bebiendo de un vaso, que me imagino que se lo habrán tirado, ¿eh? Y habrá hecho la coña, ¿no? Supongo, no sé. También hablan de Gareth Bale. Dice, Bale listo para marcharse. Cuidado, ¿eh? Con este titular. Luego hay que leer la letra pequeña. Dice, Gareth Bale dice que los jugadores de Cali están preparados para abandonar el campo si sufren abusos racistas. Ahí queda, ¿eh? Para la gente que no lea la letra pequeña. Es importante, porque tú ves el titular y es engañoso. Vamos directamente al diario L'Equipe de France, donde hablan de Francia que sigue sin levantar cabeza. Es curioso que desde que llevo Benzema a la selección francesa, se han hundido, ¿vale? Con lo bien que está Benzema jugando en el Madrid nada más, ¿eh? No pinta nada allí, la verdad. No pinta nada allí. Dice, decepcionando 5 de 5. Los franceses llevan 5 partidos sin ganar. Su mayor racha sin triunfos en 8 años. La clasificación para la fase final de Qatar no está en peligro, pero el daño parece profundo. Ayer empataron a 1 contra Ucrania, ¿eh? No levantan cabeza, pero bueno, por lo menos la clasificación la tienen hecha, ¿no? Cosa que España... En fin, vamos directamente al corriere de los por de Italia. Un paso del cielo. Dice aquí el titular. Hablan de la selección italiana. Dice en Basilea a las 8 y 45 horas para ganar 2022 y la serie de récords que enviaría la Italia de Mancini a la leyenda. Palabras del entrenador Mancini. Tenemos que ganar y tenemos las cualidades para hacerlo. Tenemos que correr. Chiellini y Di Lorenzo vuelven a ser titulares y Vegatí es preferido a Locatelli. Suiza sin Xhaka y Shakira, Shakira. Ahora vamos directamente, señoras y señores, al diario O Jogo Portugués. Y aquí hablan de Otavio. Baixinho nas alturas. Vemos aquí a Otavio en la portada que se le ve que, bueno, el compañero le saca a cabeza y media, ¿eh? Dice victoria con exhibición colectiva pobre en particular que ayudó a gerir desgaste. Hablan del Qatar 1, Portugal 3. Un partido amistoso, ¿no? Otavio naturalizado marcó en el estreno como Deco y Lietzo. El naturalizado significa que está como, bueno, que es brasileño. Imagino que sea brasileño y que juega con Portugal, ¿no? Como Pepe, como Deco y alguno más, ¿no? Dice Andrés Silva y Bruno Fernández. Fizeran los otros goles. Ahí queda, señoras y señores. Vamos directamente al diario esto de México. No mames, güey. Aquí tenemos... Dicen peligro. Hablan del partido que juegan entre México y... Pues no sé ahora mismo, ¿eh? Ah, Costa Rica, ¿no? Es Costa Rica. Pues veo a Keylor Navas en portada. Es Costa Rica, ¿eh? Es que no pillaba el escudo. No pillaba el escudo. Qué vergüenza. Dice, a falta del Tata Martino por temas de salud y con varios ausentes, la selección nacional corre riesgo en su primera visita. Justo contra la Costa Rica de Keylor Navas. Hoy más que nunca se necesita puntería, ¿eh? Bueno, pues Costa Rica, México. Ahí queda el partido, ¿eh? Bastante interesante, la verdad. Vamos directamente al diario Crónica de Paraguay para sacar la contraseña de hoy. Y aquí vemos a una chica tumbada en el césped, lleno de hojas de árbol, caídos, ¿eh? Y dice, titular, no estaba muerta, andaba de parranda. Dice titular, ¿eh? O sea que... Este podría ser la contraseña directamente, ¿no? No estaba muerta, andaba de parranda, ¿eh? Contraseña de hoy. Dice, solo sabía su nombre y nada más. Ey, el oficial. Estaba tirada boca abajo en un terreno por lo que los vecinos pensaron lo peor. Llamaron a la comisaría y cuando los uniformados llegaron se dieron cuenta que se había tomado hasta la presión, ¿eh? Eso significa que iba mamadísima, ¿no? Contó que se fue a farrear, se pasó con el trago y un amigo al que conoció esa noche la abandonó, por lo que durmió en el baldío, ¿eh? Y bueno, pues ahí la vemos, ¿eh? Boca abajo, durmiendo en el césped, ¿eh? En cualquier descampado. En una situación absolutamente lamentable, ¿no? En fin, contraseña de hoy. No estaba muerta, andaba de parranda esta chica que se ganó la portal diario Crónica. Un hecho histórico en el mundo, ya lo veis, ¿eh? Cosas que pasan en Paraguay. En fin, con esto y un bizcocho, señores, nos despedimos de la sección, agradeciendo una vez más el apoyo con vuestros likes. Los miembros viriles, brutalmente, ¿eh? Y arriba tenéis mis redes sociales. Feliz Navidad para todos y nos vemos. Y a parrandear, señores. A parrandear. Feliz Navidad.